Ponga mucha atención al registro audiovisual que a continuación le presentaremos. Al principio de este quizás puede parecer inofensivo, pero si dejamos correr algunos segundos, seremos testigos de una nueva manera delictual que están adoptando los ladrones. Fíjese bien en el video, una mujer al parecer inocente llama a la puerta de esta casa. Sin que necesitar ayuda, golpea rápido y en reiteradas oportunidades. Atrás de ella, tres hombres de polerones y capuchas, pero se alcanza a ver cómo el último de ellos porta un cuchillo de importante tamaño. Tras unos instantes, su actuación consigue los frutos esperados. Alguien desde el interior se acerca. Es en este momento que la fila de hombres que aguarda al lado de la mujer comienza a ponerse nerviosa y se mueve. De pronto se abre la puerta y todos ingresan al domicilio violentamente. No pasan más de 30 o 40 segundos y la banda sale estrepitosamente de la vivienda cargando su botín. Bolsas que quizás están llenas de joyas y dinero, un notebook y otros objetos pequeños, pero seguramente de mucho valor. En definitiva, lo que más pudieron robar en el pequeño lapso que duró su cometido. Son recién las 5.50 de la madrugada, todavía ni siquiera amanece. Y lamentablemente, esta familia comienza la jornada siendo víctima de una pesadilla que probablemente los acompañe por mucho tiempo más. Es sorprendida porque para el delincuente siempre están buscando la forma de actualizarse, de actualizarse y hacernos lesos a todos. Qué bueno que lo difundan para prevenir a las personas. Y usted me decía que tiene una reja acá en la casa también como protección. Esta reja siempre está con llave, siempre la mantenemos con llave nosotros. El Santiago en sí se ha vuelto inseguro, más por un tema de que no hay carabineros, poca seguridad ciudadana en todas las comunas. Como digo, de cierta forma es ahí donde la gente está perdiendo la garantía de estar en la calle, de la inseguridad y las nuevas bandas que tú me estabas comentando por el tema del video. Me parece bien preocupante eso porque yo llego súper tarde en la noche también, y de un tiempo a esta parte ha llegado harta gente extraña acá a la comuna. Antes era más tranquilo. Y con la violencia también que actúa. Así es, con la violencia que están actuando. A veces llamo a mi hijo, que me vaya a esperar allá en la esquina. Se trata de un nuevo modus operandi que encontraron los delincuentes y que lamentablemente está tomando fuerza en algunos barrios que hasta hace unos pocos meses eran tranquilos. Lo peor es que no tuvimos que recorrer muchas calles de Santiago para encontrarnos con personas que efectivamente han tenido que vivir hechos similares. Golpean la puerta del vecino pidiendo ayuda, una niña. Y cuando el vecino abre la puerta, se meten todos esos tipos y salen arrancando en cosas de 30 segundos con lo que más puedan. Pero si yo he hecho trabajo, la señora sale a comprar, a los 30 minutos ya tenía la casa vacía. Ella estaba en la reja, porque la puerta ella tiene reja. Y ella se acercó para entregarle la ayuda que le pidieron. Y ahí la tomaron de los brazos y le quitaron todo lo que estaba dando en los bolsillos. ¿Sabes lo que le pasó a su sobrina es parecido a lo del video que le mostramos? Sí, sí, muy parecido. Es más, esta señora nos relata la historia de su sobrina, quien también al salir de su casa, porque un grupo de jóvenes pedía ayuda, fue abordada, golpeada y le quitaron todo lo que andaba cargando en este momento, celular, monedero y la tranquilidad de que ya ni siquiera puede estar segura dentro de su casa. Una realidad que se repite en varios lugares, pues en este otro lado de la capital tenemos el relato de un hombre que al abrir su puerta fue embestido por un grupo de personas que buscaba tomar y apropiarse de su hogar. Esta señora llamó a una vecina mía avisándome que estos tipos estaban forciando la reja. Yo vengo, vine con el soldador a ver si podía reforzar más la reja. Y cuando me metí con el soldador a ver adentro de la casa si había alguien, estos tipos se meten cinco tipos detrás mío y me sacan a mí afuera. Ellos no tienen ni un derecho para estar adentro. Ellos entraron detrás mío y me desalojaron violentamente. Uno de ellos está promedio de una arma. Me amenazó así con una pistola para que yo saliera de la propiedad. Y además un cuchillo que salió, cuando yo le saqué una foto, cuando estaban ingresando dos colchones, el tipo salió con así un arma porque me quería robar el teléfono. Y es así que uno de los modos operandis que hemos visto es la solicitud por parte de delincuentes de un vaso de agua simulando ser personas que necesitan ayuda. Ante la sorpresa por parte de las víctimas, estos son intimidados con armas cortopunzantes como cuchillo e incluso armas aparentemente de fuego. Luego irrumpen en los domicilios para sustraer distintas especies de valor. Es el sentimiento de inseguridad que invade a todos quienes fueron consultados. Y es que la falta de personal de seguridad ha obligado a estos barrios a organizarse y formar entre ellos redes de apoyo para protegerse. Jamás entregar información ni abrir la puerta de sus casas a personas que no saben realmente quiénes son. Solicitar las credenciales si estos se llegasen a identificar como personas de algún tipo de servicio. Y por supuesto mantener las medidas de seguridad que puedan encontrarse en su domicilio. Rejas, ventanas cerradas, como también algún tipo de código entre los residentes. Y no les queda de otra. Confiesan que con la pandemia y las cuarentenas el problema ha escalado. No quieren ser las víctimas de estas bandas, pero tampoco desean que la delincuencia los convierta en presas dentro de sus propias viviendas. VENGA MU- VENGA MU-